En esta jornada vamos a hablar del tema que es prioridades para una política de final del agua igualitaria. En el que directamente anterior escuchamos acerca del tema de la disciplinaridad, en investigación e intervención. Hace dos días escuchamos el tema de la disciplina que nos convoca. Hay unas reflexiones que se encuentran en este escenario en relación a conceptualmente cómo se concibe el tema de la autopía. El tema de la violencia en el marco de las relaciones sociales, como lo plantea el profesor Clementina. O el tema de la disciplinaridad, en el que hay diferentes espacios de debate, diferentes escuelas teóricas que vienen siendo funcionales quizás al sistema, u otras no. Y que de una u otra forma entran a confrontar esos discursos hegemónicos. Pero hoy estamos en una nueva versión de este tema y es las prioridades para una política de final del agua igualitaria. Vamos de esa manera a invitar a las personas que van a ser responsables para evitar esa discusión en horas de la mañana para posteriormente ir a las diferentes mesas de trabajo. Entonces quiero invitar a la doctora Perúdica Ivana, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí quiero invitar a la doctora Turia Erena Armández Burbano, personal municipal del municipio de Buenos Aires, Colombia. A la doctora Turia Erena Armández Burbano, de la Universidad Federal de México. y Medio Ambiente con Taguas. Para esta sesión vamos a invitar al moderador, al presidente para las médicas de la Internacional de Servicios Públicos. Invitamos al doctor Oscar Rodríguez, que va a ser la persona responsable de moderar esa mesa en horas de la mañana. De esta manera vamos a arrancar entonces esta primera sesión en el marco de la sexta reunión de la ley, Cuatro Metales, Cobacio. Bienvenidos. Muy buenos días, compañeras y compañeros, estudiantes, invitados a este sexto encuentro de Waterland. Como bien dijo el maestro de ceremonia, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy costalicense y soy la persona responsable del Instituto de Agua Internacional de Servicios Públicos, que es una federación sindical mundial que agitina a poco más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en 150 países alrededor del mundo y quería aprovechar este breve momento para expresar nuestro profundo agradecimiento a Esteban Castro y a las personas organizadoras de este encuentro internacional. Es nuestra primera experiencia, hemos tenido una delegación representativa ante la Internacional de Servicios Públicos con 18 Delegados y Delegados y Delegadas y es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro pensamiento y también, por supuesto, que escuchar mucho de lo que ustedes pueden aportar para nosotros. Bien, entonces damos inicio a esta sesión imponiendo lo odioso de la regla del juego que tiene que ver con la regulación de los tiempos. Tenemos aproximadamente una hora para esta sesión, tenemos cuatro panelistas que ya fueron anunciados y voy a pedir a ellos y puedo limitar nuestra intervención en más o menos 15 minutos. Yo les voy a hacer un pequeño recordatorio. Esto con el objeto de que tengamos algunos minutos más de tiempo para que ustedes puedan interactuar con los panelistas en esta mañana. Muy bien, recordando, estamos con el tema de prioridades para una política bien grande, y me complace dar la palabra a la doctora Verónica Ibarra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quisiera iniciar esta conversación, digamos, agradeciendo primero a Javier González y a Esteban Castro, que han sido los organizadores de este evento. Y bueno, también quiero agradecer a Jenny y a todas las personas, a todos los alumnos que han estado trabajando de manera impresionante, que nos han recibido con una gran amabilidad y cordialidad de estos días en la sala. Eso es, quiero agradecerles también a ella y a todos los recibimientos, digamos, que hemos tenido acá. Lo primero que quisiera decir es que de lo que voy a hablar es una mirada sesgada, ¿no? Es una mirada sesgada desde mis múltiples identidades, ¿no? Mis múltiples identidades de mexicana, latinoamericana, mujer, geógrafa, feminista, y que solo ha trabajado, en el caso del agua, los espacios rurales, ¿no? O sea, solo desde ahí por ahora. Entonces, digamos, y en ese sentido también sería como parte de lo que quisiera yo poner en la mesa, de estas múltiples miradas en una política regional del agua igualitaria partiendo de que no somos iguales, de que hay estructuras de poder, de que hay jerarquías, de que hay género, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, es una política regional de agua igualitaria entre desiguales, entre no homogéneos, ¿no? Y eso nos plantea, entonces, ya, digamos, como un reto. Y me parece muy interesante el título mismo, porque entonces, pues, hablar de una política regional, no hablar de una política, por ejemplo, nacional o federal, sino de una política que apela a las regiones. En ese sentido, ¿qué es la región? Y la región, precisamente, de lo que nos va a hablar, no es del homogéneo, sino de que hay diversidad. Y entonces, esa diversidad, ¿cómo la incorporamos en cuestiones de una política igualitaria, no? Y entonces, aquí es, digamos, como toda una problemática muy interesante entre lo igualitario o lo desigual y lo diferente o también entre las desigualdades y las igualdades, ¿no? Y entonces, ahí, digamos, un poco es como desde donde yo voy a hablar. Bueno, entonces, les decía que me parece muy interesante el título de la mesa en sí. Me parece que no es una tarea nada sencilla. Y que además, digamos, tendría como también un componente interesante, el título que nos convoca más en el evento, en el sentido de elegir, digamos, de elegir dentro de estas cuestiones de la violencia, de qué es lo prioritario. Y qué, o sea, qué vamos a incorporar y qué vamos a dejar fuera. Y eso ya me parece algo complicado. Y al mismo tiempo, digamos, qué debe contener esa utopía, que es el otro elemento que nos convoca la reunión, ¿no? O sea, de elegir también estamos pensando en una utopía, qué es lo que queremos. Entonces, digamos, en ese sentido, yo voy a recuperar, para tratar de sintetizar además por el tiempo, una experiencia que fue al final que me llevó al día en los estudios de la O. y que ha estado ahí, digamos, presente, que un poco lo retomo también de lo que narraba Andrea, ¿no? En el sentido de cuando uno está en campo. A mí me tocó participar en la evaluación de impacto de la mesa de la Palota. Y ahí tuve la oportunidad, digamos, de hacer trabajo de campo. Pero a mí me interesaba saber, por ejemplo, cómo se conducían los servidores públicos. Ellos nos contrataron para ver qué decía la población. Pero para mí no solo lo importante era ver a la población, sino también cómo se comportaba el servidor público. O sea, para mí ellos eran también, digamos, mi objeto de estudio. Y en ese sentido, a mí me pareció muy interesante ver cómo ellos se conducían frente a la sociedad. Cómo se conducían frente a los grupos de ciudadanos y ciudadanas, a los que a veces me daba la sensación, tengo esa impresión, de que les tenía dinero, ¿no? De que es, vamos a ir con los campesinos, vamos a ir con los contratarios. El mismo lenguaje que ellos utilizaban para mí era muy interesante como de identificar. Por ejemplo, ellos nos contrataban, la Comisión Federal de Electricidad nos contrató a la UNAM, en el Programa Universitario de Estudios del Perio Ambiente. Pero ellos nos decían, ustedes no pueden entrar a las comunidades hasta que nosotros liberemos a la comunidad. Es decir, primero vamos a entrar a los funcionarios y después ustedes pueden entrar a preguntarles. Y a mí eso me pareció tan significativo, esta cuestión de liberar a las comunidades. Es decir, nosotros no podíamos entrar sin el permiso de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que querían hacer aquí? ¿No? ¿Qué querían que nosotros escucháramos? Y en ese sentido, digamos, en algún momento fuimos a la comunidad que sería más afectada por el número de personas que tendrían que ser inundadas a sus pasadas. Es un ejido, es un núcleo agrario de 2.000 comuneros y la forma en que lo citaron, voy rápidamente a comentar, lo citaron a todos en una zona, en una escuela, en una zona tropical, en Acapulco, en el municipio de Acapulco, en donde no había aire condicionado, era un lugar muy pequeño. Y lo que hicieron los ingenieros es, llegaron en camionetas a un poblado muy pobre, llegaron en grandes camionetas, como 10 camionetas, se bajaron, instalaron su powerpoint y empezaron a hablar con la comunidad y a decirles las condiciones técnicas del proyecto que tenían. Eso me parecía de una violencia impresionante, me parecía de una soberbia increíble, pero se inscribía, digamos, como en la cultura política privista y creo que en la cultura política mexicana, digamos, de un clientelismo y un proclamativismo, ya lo voy a decir todo. Porque cuando la gente realmente empezó a preguntar lo que les interesaba a la población, a la ciudadanía, ellos dijeron, ya no tenemos tiempo, tenemos que retirarnos. Pero antes de retirarnos, trajimos pollo, trajimos algo para comer. Ese tipo de cosas, a mí me parecía, o me estaba evidenciando cómo se estaba tratando a las personas, a la ciudadanía. Claro, algunos de ellos pasaban a comer, pero también, por estar, digamos, escuchando y analizando lo que estaba viendo, escuché también con la oportunidad de escuchar cómo algunos se habían indignado de una manera impresionante y habían dicho, ese proyecto aquí lo pasó. Y efectivamente, el proyecto lo pasó. En ese sentido, entonces, me parece que uno de los elementos importantes es precisamente colocar a las personas, a la ciudadanía, a esos que no son expertos, a esos que desde sus múltiples identidades, y que no pueden ser otras más que las que se han conformado, y tienen el derecho a hablar, y en ese sentido tal vez el derecho a decir no. Ese es tal vez uno de los elementos más interesantes, ¿no? O sea, nos han quitado el derecho, les han quitado el derecho a decir no. Y entonces, eso, digamos, me parece que es como un primer elemento, es la sociedad tiene el derecho a decir no. La sociedad tiene que colocar a las personas, a la ciudadanía en esa posición. Eso me parece un elemento fundamental. Pero también, digamos, yo quisiera como llevarlo a una cuestión no solo, en el sentido de una cuestión, por ejemplo, económico-productiva. También quisiera llamar la atención sobre algunos elementos en el que el agua es importante, y que me parece que a veces no hemos, a lo mejor, mirado tanto. Que es no solo como un satisfactor material, sino también como un elemento cultural, también como un elemento de religioso entretenimiento. Yo diría que este elemento del agua, de ver el agua, digamos, como una cuestión de entretenimiento, tiene una fuerte comprobación. Todo lo que es turismo, el cultivo, el regadío, digamos, de todos los campos de bordo, las visitas a las playas, en el caso de México es impresionante, todos los megaproyectos turísticos. El uso que se hace de ahí de agua, ese no está cuestionado, ese es válido. Pero en el mismo México, en Semana Santa, el sábado santo, existía la tradición popular de mojarse con agua, de tirar el agua, de tirarla. Pero era un uso recreativo. Y es un uso recreativo que nosotros podemos identificar claramente en las zonas populares. Pero ¿qué es lo que pasa en el discurso? Es que ellos tiran el agua, ellos la desperdician. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a las clases populares, por ejemplo, en la zona de Estapalapa, en el municipio más poblado y de los más pobres de la capital, es cuando tiran el agua, lo llevan a la cárcel y albacen el cobrado. Mientras que todas las clases altas pueden irse a las playas. Y pueden hacer un uso del agua sin cuestionarse. Ahí no se cuestiona. Ahí es válido. Porque es el entretenimiento, pero me parece que ahí tiene un fuerte componente racista. Porque el agua también tiene ese agotamiento. Digamos, eso es otro elemento. Tiene un elemento recreativo. Y eso está fuertemente sancionado. Y otra vez, el trabajo de campo, eso se puede ver. Cómo la gente también utiliza el agua en un sentido recreativo. En México también hay un sentido religioso. Hay una zona muy importante en México, que es el Santuario de Chalma, en donde la gente precisamente lo que va es a vallarse antes de entrar a la iglesia. Y tiene una larga historia desde la época prehispánica. Entonces, son esos otros usos, digamos, que no son como los comunes, pero los que también se tiene derecho. Y que también tendrían que estar considerados, me parece, en estas políticas o en estas formas que vamos a recuperar estos elementos. Otro elemento que me parece importante es el de la cuestión con una perspectiva de género. Es un elemento que, digamos, lentamente se va visualizando, se va visualizando. Yo aquí ya le he inducido una autocrítica. No hemos podido del todo instalar en Watermark esta perspectiva. La hemos enunciado, hemos intentado, pero no hemos podido incorporarla. Pero me parece, digamos, que es muy importante recuperar este elemento, porque sí hay una diferencia fundamental entre cómo los hombres y las mujeres utilizamos el agua. Si lo vemos tal vez en elementos productivos, podemos decir que ahí a lo mejor no hay tanta diferencia. Pero si nos vamos a otras escalas, por ejemplo, a la escala, digamos, doméstica de la producción social, ahí sí que vamos a ver un componente muy diferente. Porque las mujeres, digamos, históricamente sí hemos utilizado el agua de manera distinta. Tenemos una responsabilidad. Y eso lo voy a comentar con dos casos. Uno es precisamente en el mismo trabajo de campo de la parroca. En donde una de las mujeres, entrevistando a una de las mujeres, ella decía, es que si nos van a desplazar, ¿en dónde van a hacer la casa? ¿Quiénes van a ser ahora los nuevos vecinos? A los que ya conocemos, ya sabemos, digamos, estamos inclusive con cierta seguridad. Pero ¿qué pasa si nos van a desplazar? ¿Quiénes van a ser los nuevos vecinos? ¿Qué vamos a hacer con los animales? ¿Vamos a tener, digamos, las casas con las mismas condiciones? Y entonces ahí, digamos, esta preocupación que era como las mujeres tienen otra condición. Y otro elemento interesante también sería, por ejemplo, si las mujeres tienen títulos de propiedad. ¿Y cuántos, digamos, títulos de propiedad o documentos que les reconocen que sean estructurales de ciertos terrenos? Y entonces, si eso no vemos, digamos, con las mujeres que tienen estos documentos, siempre vamos a encontrar que son mucho menos las mujeres quienes tienen estos documentos. Lo cual les da una mayor vulnerabilidad, las coloquen en otra posición. Otro elemento, por ejemplo, y con eso un poco voy a terminar, también en otro trabajo que dan por la otra parte de México, los sábados por la mañana es el único día que las mujeres indígenas, las aguas, van al río a lavar la ropa. Ir el sábado por la mañana únicamente, digamos, es el único momento que nosotros podemos ver a esas mujeres produciendo ese espacio. Es un río de mujeres que además estas aguas tienen una vestimenta muy colorida, usan tantas de colores llamativos, chillantes, amarillo, azul, rosa, y van con los niños. Y ese es un espacio particular. Puede ser muy bonito verlo, porque es el río, ellas siguen todo el río. Pero ¿en qué condiciones también están? Ahí yo diría, hace falta también visualizar el proceso de la autocrítica. ¿Qué pasa en ese sentido? Para uno puede ser muy bonito ver esa imagen, ¿no? Quiero un poco que se lo imaginen. Pero son los sábados, es una zona de montaña, son temperaturas que en invierno pueden ser de menos 5 grados con los niños. Entonces, digamos, serían como esos elementos que yo pongo a la mesa nada más, decir, bueno, no sé cómo tendría que ser una política, pero creo que habría cosas que habría que considerar, ¿no? Y muchas gracias. Gracias.